Estamos llegando para fin de año y hoy te quería mostrar cómo evolucionaron estos tres cajones que hicimos durante todos estos vivos a lo largo del año, para que veas que con poquito espacio podemos llegar a cosechar, por ejemplo, estos tomates. No solamente pusimos tomates, sino que también hicimos uno de frutillas y vas a ver cómo evolucionó el que hicimos, que está allá abajo, de plantas aromáticas que creció impresionante, con todas esas técnicas que fuimos haciendo para que el orégano invada toda la parte central y al romero lo acostamos para que se ramifique más. A principios de la semana pasada tuvimos un temporal muy fuerte que nos tiró abajo esta mora que está acá atrás y no solamente fue eso, sino que abajo de la mora teníamos todos los kiwis puestos que quedaron totalmente destruidos, así que ahora estamos tratando de recuperarlos vamos a ver si los vamos a trasplantar, pero estoy por armar el cuarto cajón aprovechando todos los pedacitos de madera que se fueron cayendo en donde vamos a cultivar no solamente la cúrcuma, sino que también en un espacio vamos a poner jengibre los dos en un mismo cajón para cosecharlos aproximadamente para fines de otoño principios del invierno, para que este próximo invierno no te falten ninguno de los dos y los puedas usar, por ejemplo, para hacer un buen té de jengibre. Y este es el primer cajón que hicimos en uno de los vivos en donde en la parte de atrás le habíamos puesto una planta de tomate por acá y por atrás una de estos pimientos, de estos ajíes, que también se está fructificando siempre tengan en cuenta que esta planta es mucho más lerda que la del tomate comparar las dos diferencias que tiene y la ventaja de dejar estas dos plantas, la de tomate y la de los ajíes en la parte de atrás del cajón es que van a tener mucha mayor cantidad de nutrientes para absorber y crecer es por eso que adelante, te acordás que acá le habíamos dejado dos plantas de lechuga que ya cumplieron todo el ciclo biológico, las saqué y le puse por un lado un cibulet en realidad son varias plantas que después las podríamos separar la albahaca que la habíamos dejado en el centro ya está totalmente con flores esta para atrasarla un poquito más, lo que podríamos hacer es toda la parte donde tenemos la inflorescencia, fíjate que por abajo se ramificó la podemos cortar ahí arriba para que sigan estos dos brotes y así vamos a lograr por lo menos que la planta dure mucho más tiempo ten en cuenta que estas flores tienen un sabor mucho más fuerte albahaca así que no las tires, las puedes usar tranquilamente en la cocina y siempre te recomiendo dejarle alguna varita floral cuando la planta está de este tamaño porque va a tener mucha más energía para formar semillas de mejor calidad y por el otro sector donde estaba la otra planta de lechuga le estuve poniendo estas manzanillas que hicimos a partir de los saquitos de manzanilla que si querés saber cómo hacerlo acá arriba en la descripción te dejo el vídeo con todos los detalles para que puedas iniciar un cultivo de manzanilla directamente en tu casa por abajo siguen las plantas de frutillas que acá muchas ya fueron cosechadas por PRI y en este sector que me quedo acá al lado de la trampa que le hicimos con este frasco le voy a poner uno de estos perejiles crespo no solamente para consumirlo sino que también voy a dejar una planta para sacarle semillas y cuando hacemos el cultivo directamente en cajones con plantas que tienen un gran desarrollo como pueden ser los tomates como siempre vamos a tener una menor cantidad de nutrientes a diferencia si hubiéramos hecho el cultivo directamente en la tierra no solamente vamos a tener que estar reponiendo nutrientes sino que también al momento de la cosecha y principalmente en los tomates te voy a recomendar que lo coseches cuando está pasando de un color naranja a un color casi rojo porque de esta forma si lo dejamos mucho tiempo colgado este tomate particularmente va a estar consumiendo mucha energía y si lo cosechamos un poquito antes no solamente va a estar favoreciendo la producción de nuevos tomates sino que también toda esa energía va a ir para aumentar el tamaño de los tomates verdes y vamos a cosecharlo este que está prácticamente naranja y aquí el otro, a ver Pri, acá tengo a Pri que se viene ¿qué tal están? está riquísimo ¿sí? entonces de esta forma vamos a tener una planta que va a tener mucho más energía para el desarrollo de todos los nuevos tomates ¿y ahora podemos cosechar las frutillas? esperame un poquito más Prichu que les muestro un truquito más para potenciar estos cajones cuando estamos en plena producción y es normal cuando nosotros vemos y hacemos el cultivo no solamente en cajones como este caso sino que también en contenedores el sustrato que le ponemos por lo general siempre va a disminuir un poquito más y esto es porque ya está siendo usado por las plantas entonces en este momento y mira por acá atrás que tenemos prácticamente unos casi 10 centímetros libres esto se lo vamos a reemplazar por ejemplo acá tengo un compost si tenés lombricompuesto mucho mejor y la idea es tratar de reponer todo este sustrato que se fue consumiendo a lo largo de todo el cultivo mira por acá atrás también para que de esta forma le estemos dando mucho más nutrición a todo este cajón y solamente vamos a hacerle un buen riego porque al momento en el que el agua entra en contacto con todo este compost se van a empezar a liberar nutrientes y esto va a ir para todo el crecimiento de la albahaca, del pimiento, el tomate y así vas a acelerar mucho más todo el crecimiento y este es el otro cajón que hicimos con frutillas que uno de los secretos más grandes fue haber puesto estas que están atrás en las botellas que lo que hacíamos era una de las botellas de gaseosa la perforamos bien por abajo la recortamos y hacíamos una columna atrás más que nada para subirlas un poquito más de nivel y esto a su vez también nos ayudaba a poder tener más sustrato en todo este cajón para potenciar más todas las plantas de frutillas acá ya hay una dale agárrala por ahí mira el tamaño de esta frutilla así estuvimos cosechando muchísimas frutillas acá hay otra más qué rico y mirá por acá atrás otra que tenemos también agárrala así guarda el dedo a ver la grandota mirá lo que es gigante esa está espectacular esto ahora también lo que podríamos hacer es sacar algunas semillas para sembrarlas y empezar todo el cultivo de nuevo y a pesar que tuvimos una lluvia bastante intensa todavía se siguen formando muchas más frutillas y solamente lo que nos queda por hacer acá es toda la hoja que esté amarilla por ejemplo las vamos a cortar justamente en este sector tuvimos un grillo que tuvimos que escarbar por atrás para sacarlo porque se nos estaba comiendo la planta y para esta época de cultivo es sacar yuyos y cortar cualquier hoja que se esté poniendo fea mirá por acá empieza toda la producción de vuelta y la fertilización al igual que en el otro que hicimos también la hacemos con un compost o lombricompuesto mejor que es mucho más potente y ten en cuenta que muchas veces el sustrato de las botellas suele bajar mucho más así que se lo vamos a reponer a medida que vaya bajando como podrás ver todos estos cajones los tenemos directamente al rayo del sol del mediodía principalmente para potenciarlos y por último te muestro el cajón de las plantas aromáticas que explotó fíjate lo que es esto ahí hemos puesto en esta punta el cibulet que dentro de todo la ventaja que tiene es que lo podemos separar y tener un montón más de plantas estuvo floreciendo y estoy dejando semillas para después sembrarlas en este otro sector está la melisa que crece bastante más alta adelante le dejamos este tomillo que la idea era que quede así que cuelgue lo que se le podría hacer es en toda la parte esta del cajón donde tenemos el nylon perforarlo y enterrar las ramitas que están más desarrolladas así enraizan y si lo vamos moviendo por todo adelante vamos a lograr tener una planta mucho mejor desarrollada pero en la parte central que era en el sector donde yo quería tener más orégano hicimos esta técnica de enterrar la rama y sacarla varias veces y de esta forma mira lo que pasa la parte que quedó bajo tierra está totalmente enraizada y esto lo que nos permite es tener un mayor número de plantas partiendo de una sola mira acá hay una que se nota bien logramos esta rama que quedó enterrada que se transforme en una nueva planta y es así que llegamos a tener todo este centro que en un principio estaba vacío lleno de orégano y después por este sector acá en esta otra esquina se acuerdan que habíamos puesto un romero que eran dos ramas principalmente una de las ramas la dejé que siga hacia arriba pero la otra la incliné usando este método de enroscar la rama con el alambre porque esto lo que nos va a permitir es redireccionar todas las hormonas principalmente de esta rama y vamos a lograr que esa rama acostada que va a hacer que todas las yemas laterales que tenemos se empiecen a activar y esto va a generar una ramita nueva a lo largo de toda esta rama horizontal que dejamos al principio entonces al final de este cajón vamos a lograr después tener todas ramas bien paraditas de este romero y así vamos a lograr cosechar mucho más partiendo de una sola planta y en esta otra esquina que viene un poquito lerda viene la salvia que se va a desarrollar bien grande en este sector pero vamos a seguir teniendo una buena calidad de luz para que todas estas plantas aromáticas se sigan desarrollando y por acá están estos rizomas de cúrcuma que puse en el vivo pasado que prácticamente están todos enraizados y por acá puse otros más y mira porque todo esto junto con algunos rizomas de jengibre los voy a cultivar en este cajón que estoy preparando le vamos a hacer toda una cama de troncos abajo para cultivar la mitad con cúrcuma y la otra mitad le vamos a poner jengibre pero esto lo dejo para un poquito más adelante y te muestro después cómo hacer para iniciarlo así arrancamos todo junto el cultivo de cúrcuma y jengibre directamente en cajón les deseamos unas felices fiestas chau